Desde el día sábado, la depresión tropical 16E comenzaba a causar estragos en Guerrero. El domingo ya afectaba gran parte de la Costa Chica, Acapulco y Costa Grande. Este lunes, ya como tormenta tropical, Max tocó tierra en el municipio de Petatlán. El paso de Max ha sido devastador para cientos de familias. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado indicó que los mayores daños se concentran en nueve municipios. Entre estos destacan Cihuatanejo, Petatlán, Coyuca de Benítez, Asoyú, Ometepec, Acapulco, Chilpan, Singhuitlapa. Sin embargo, mientras Max afectaba al estado de Guerrero con su intensa lluvia, se registraron a la par al menos seis sismos entre lunes y martes. La combinación de lluvia y movimientos telúricos puede resultar fatal ante el reemplatecimiento de la tierra y estructuras. De estos, uno tuvo una magnitud de 4.1 grados con epicentro precisamente en el municipio de Petatlán, donde se siguen contabilizando los daños por Max. El último sismo reportado en un monitoreo hecho por Protección Civil del Estado es el de 3.8, ocurrido cerca de las 4 de la mañana de este martes al oeste de Ometepec. De acuerdo con la dependencia, de enero a la fecha han ocurrido 2.947 sismos, siendo la Costa Chica la región de mayor sismicidad, con un 46.32%, seguido por Costa Grande con un 32.27% y Acapulco con un 11.98%. Se estima que el porcentaje diario de sismicidad en Guerrero es del 10.52%. RTG Noticias, Maui Ortiz.